Para conocer los secretos y las pasiones ocultas del género más romántico de habla hispana. Aquí comienza... Historias del Bolero. Con su conductora, Nadia de Marco, la Dama del Bolero. Ni siquiera logré imaginar, me quisieras lo mismo que yo, aunque siempre en mi pecho callaría. La inquietud que a tus ojos mirar me ahogaría. Hoy rompo las cadenas del silencio, logro decirte que te quiero, que tú eres todo lo que anhelo. Volveremos a vernos los dos, trataremos el tiempo borrar. No tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestros corazones. No tendremos en cuenta razones que no sean las de nuestros corazones. Hola, hola, bienvenidos a este programa nuevamente estando juntos en Historias del Bolero para disfrutar de este género maravilloso de sus compositores, autores e intérpretes. Como siempre, agradecerles que estén allí del otro lado y saben que se pueden comunicar a historiasdelbolero.gmail.com y en las redes sociales me encuentran como Nadia H, mi nombre termina con H, Nadia H de Marco en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y antes de escuchar el primer bolero de este programa, como siempre vamos a presentar a mi compañero, a Marco Hernández y a las radios que nos acompañan. Hola Nadia, hola audiencia, bueno, es un gran placer estar nuevamente aquí en Historias del Bolero con la conducción de Nadia de Marco. Y como bien dijo Nadia, vamos a saludar a las radios que nos transmiten. Empezamos por Canción Argentina, Radio ITV, en la República Argentina, AFM Renacer de la República Oriental del Uruguay. Igual que FM Milonguita, de Rocha, también en la República Oriental del Uruguay. Pero no es aquí solamente donde estamos transmitiendo para Uruguay. También llegamos a Montevideo, así como a Buenos Aires, gracias a Eter Río de la Plata. En Buenos Aires nos recibe también SC Radio Star, la radio del amigo Sergio Collazo. Y en Argentina, también en Catamarca nos recibe FM Los Amigos, en Catamarca Capital, y FM Nexo en Huillapima, en el interior de la provincia. Saludamos también a Frecuencias Latinas de Ecuador, así como también en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, nos recibe FM La Favorita. Saludamos a RKPR, Radio Noticias de Las Vegas, y a Eter Radio Network de Estados Unidos, de Cleveland, Ohio, que por su 365.com, esa plataforma, nos lleva a todo el resto del territorio norteamericano. Y por último, contacto latino a la radio que dirige César Falla, y que hace que nuestro mensaje y nuestra música llegue a todos los confines donde existe pueblo hispano, escuchando radio. Y ahora sí, lo prometido es deuda, vamos a escuchar el primer bolero de este programa, en la voz de Hernando Avilés y los Tres Reyes, Cuando ya no me quieras. Cuando ya no me quieras, no me fingas cariño, no me tengas piedad, compasión y temor. Si me dices te olvido, no te culpo ni riñón, y te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré con tu reanto, mi poema más triste. Contaré a todo el mundo que tú me quisiste. Cuando nadie escuche mis canciones viejas, detendré mi camino, en un pueblo lejano, allí moriré. Sé que no me quieres, me lo dicen tus ojos, partiré por las frutas que no tienen final. Vagaré siempre, 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 partiré sin enojo, mis labios sin besos, cantarán un madrigal. Partiré canturreando, mi poema más triste, contaré a todo el mundo que tú me quisiste. Cuando nadie escuche mis canciones viejas, detendré mi camino, en un pueblo lejano, allí moriré. Allí moriré. Bueno, Nadia, después de este maravilloso bolero, con la leyenda viva que es Hernando Avilés, en su paso por los Tres Reyes, con el que los Tres Reyes llegaron a la fama, por primera vez, y después, bueno, después que el maestro falleció, fueron cambiando de primeras voces, ahí un cubano, con los Tres Reyes. Pero el tema del que me gustaría hablar es otro. Nosotros hemos vinculado muchas veces en este programa, a la música, con la comida. Y hemos pasado por distintos países, y distintas formas de cocina, donde te he pedido la opinión sobre qué te gustaba, y hoy particularmente, me gustaría que hablemos de la cocina italiana, que es tan afectiva también como el bolero. Entonces, la primera pregunta que tengo es, dentro de la comida italiana, vamos a hablar, básicamente, de las pastas, ¿no? Primera pregunta, con respecto a las pastas, es, de todos los tipos de pastas que existen, ¿cuál sería tu preferida? Bueno, tengo varias, pero tiene que ver con la preparación. Yo, de por sí, soy muy de la pasta, me gusta mucho la pasta, sí, tengo que elegir, pero, como dije, tiene que ver con la preparación, porque, por ejemplo, mi abuela italiana, siciliana, preparaba unas pastas, unos mostacholes gratinados, con salsa bechamel y estofado, porque ella hacía el típico estofado, que ahora ya casi ni se hace, muy pocas casas siguen haciendo el estofado, con la hojita de laurel, con todo lo que lleva el estofado, y hacía esos mostacholes gratinados, los mostacholes caseros, y los gratinaba en una fuente gigante, con albóndigas, con arvejas, o sea, con la, con todo lo que lleva realmente, unas buenas pastas, pero también me gusta mucho, que no me acuerdo el nombre, de esa pasta, que son los, son como fíos largos, pero tienen un, un circulito adentro, o sea, no son los, los espaguetis típicos, son los que son largos, como los espaguetis, pero tienen un circulito, o sea, son redonditos, entonces, se le meten la salsa adentro, del, del fideo largo, no me acuerdo el nombre, tienen un nombre, obviamente, como todas las pastas, no sé si son los fettuccini, estoy pensando, a ver si ahora recuerdo el nombre, y para decirlo, pero esas otras, las que me gustan, porque son gorditos, y como dije, se le meten la pasta, la salsa adentro del fideo, ya me voy a acordar, si, si no, bueno, lo googleamos, y solucionamos el problema, del nombre de, de la pasta, bueno, otra cosa, que también me gusta mucho, ahora estoy recordando, la lasaña, lasaña es, primordial en mi vida, es una de las pastas, lo que pasa que, claro, la lasaña, es otro tipo, porque no, no se sirve, como todas las pastas, en general, no, es otra forma de hacer pasta, pero la lasaña, es una de, también, de mis preferidas, tengo varias, tengo que decir, la verdad, y me gusta en general, con salsa bolognese, o con la carne cortada, cuchillo, salsa bechamel, en general, combinadas, me gusta más, pero bueno, eso sería como, mi elección, de, de pastas, y a vos, ¿cuáles te gustan, Marco? Antes que conteste, yo falta un detalle, la lasaña, tiene distintos rellenos, o distintos pisos, ¿cómo serían los pisos que vos elegís? Estás detallista hoy, con los, con las preguntas, bueno, yo elegiría, como a mí me gusta mucho el queso, puede ser un piso de, de jamón y queso, después puede ser otro piso de, bolognese, o sea, porque en general, la lasaña lleva carne adentro también, ¿no? Que se puede hacer con salsa, tipo albóndiga, después otro piso que puede ser, tipo de espinaca, o algo de verdura, como para hacerlo más light, me río, porque es cero light la lasaña, y después, bueno, se repetirían los pisos, otro piso de queso, y así, y arriba, salsa blanca, y gratinarlo con queso, obvio, y obviamente que adentro, ya llevan la salsa de tomate, pero también se puede poner afuera, qué rico, qué rico todo lo que estamos diciendo, ¿no? Yo espero que los oyentes, me parece que los oyentes están igual que nosotros, y van a salir a comprar para hacer pastas o lasaña, y mientras dejamos a Marco pensar qué pastas él elegiría, vamos a escuchar a Ricardo Fuentes, en este bolero, que se llama, ¿Cuánto te debo? Por ese amor aventurero que me has dado, por tu comedia de cariño calculado, amor amargo disfrazado de pasión, ¿Cuánto te debo? Por las miradas de ternura que me diste, por el puñado de mentiras que dijiste, y me vendiste como artículo de amor, puedo pagarte con mis noches de dolor, puedo pagarte con mis lagrimas de amor, moneda fácil para aquellos como yo, que igual creyeron en amores como tú, pero ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre, cóbrate y vete que mi alma tiene andre, de ese amor puro que jamás me diste tú. Puedo pagarte con mis noches de dolor, puedo pagarte con mis lagrimas de amor, moneda fácil para aquellos como yo, que igual creyeron en amores como tú, pero ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre, cóbrate y vete que mi alma tiene andre, de ese amor puro que jamás me diste tú. Bueno, llegó el momento de las pastas mío, y vamos a empezar diciendo que mi pasta favorita es el ñoqui, son los ñoquis. ¿De papa? Los ñoquis de papa, exactamente. Porque viste que hay de ricota y hay algunos que son de batata, depende, ¿no? Sí, ya más modernos, ahora inclusive hay de zapallo o de calabaza, que me gustan también, ¿eh? De espinaca. Sí, el espinaca me gusta por el color, no es que me guste tanto el gusto, los de ricota también me gustan, pero me quedo con el tradicional, con el de papa, que aparte es muy sencillo de hacer, soy una persona de gustos sencillos, y eso acompañado con salsa boloñesa, mucho queso rallado, pero también, humildemente puede ser con manteca, simplemente con manteca, también ahí con mucho más queso rallado. Eso sería, mi pasta preferida es esta, pero después abro, abro el panorama, y digo que me gustan mucho las pastas rellenas, como los ravioles, o los capelletes, y los añolotis, que son los grandotes, me encantan, o los raviolones. En ese caso, prefiero, antes cuando yo era chico, se comían los ravioles de seso, y lo cierto es que, por más que uno le dé idea, porque era el cerebro de la vaca, eran ricos, a mí me gustaban, y todo el mundo comía ravioles de seso, era como un clásico. Después vino todo un tema con el seso, y que inclusive en las carnicerías dejó de encontrarse, porque antes se vendía mucho, uno entraba a la carnicería, y se encontraba con las fuentes, con los cerebros de vaca ahí a la vista. Hoy, debo confesar que me impresionaría un poquito, pero en ese tiempo era normal, uno entraba y era así. Y la pregunta también era, ¿a qué gusto tenía el seso? El gusto era parecido al gusto del tuétano, del hueso de la vaca. Entonces, a mí particularmente me encanta eso. Entonces, el gusto era como un dejo, un poquito grasoso, pero era muy rico con la salsa. Entonces, y además, en las casas, por lo menos en las casas argentinas, era totalmente normal. También es cierto que en Argentina es muy usual en el asado también comer las achuras. Las achuras son los desechos, en realidad, de la vaca. Son el intestino, que es el chinchulín para el argentino, los riñones, el hígado. En el asado primero se comen las achuras. Así como digo, riñones, molleja. Bueno, la molleja acá en Argentina se volvió como algo tipo de oro, preciado, ¿no? En el asado. Exactamente. Y eso tiene que ver con cuando Argentina recién comenzaba como país, en la carne se destinaba a la exportación. Toda la carne. porque había un pacto, Roca-Runzimán, que decía que había que cubrir una cuota de exportación y no eran tantas las vacas en Argentina. Entonces, la carne de verdad, la carne-carne que todo el mundo conoce, se exportaba y el argentino se quedaba para comer con lo que sobraba de eso, que eran las achuras. El caso del seso particularmente, creo que pasaba lo mismo. Era un recurso pobre para poder comer pastas rellenas. Posteriormente, el mundo cambió, el gusto cambió y lo primero que aparece es el relleno de la ricota y el relleno de la verdura. Sí, ahora también hay de cuatro quesos, hay de pollo, de carne. Muchos, o sea, los ravioles son las pastas rellenas que compras así tipo en el hipermercado. En realidad, nos llevan el relleno original que por ahí compras en una casa de pasta o lo haces casero, que por ahí haces de pollo de verdad, de carne de verdad, le pones cuatro quesos de verdad en general, son rellenos saborizados, ¿no? Sí, bueno, y además de eso, digamos, con el tiempo, como bien decís vos, se han hecho de carne picada o de pollo desmenuzado, pero, digamos que, ah, también hay, perdón, en salsas hubo también innovaciones como la manteca negra, que en realidad es la manteca quemada que le da un gusto muy particular a la salsa y eso, por ejemplo, en los lugares muy importantes de distintas ciudades, eso se vende como cocina gourmet, pero en realidad es manteca quemada, como digo. ahora, es muy interesante el gusto que le da a la pasta. Bueno, a mí la pasta me gusta, puede ser ricota, puede ser pollo y verdura y creo que ahí termina mi gusto. Cuatro quesos también acepto, pero lo que más me gusta es ricota o pollo y verdura. También puedo compartir una lasaña, pero creo que es así mi gusto. Primero los ñoquis, después las pastas rellenas y por último los tallarines caseros, pero tienen que ser caseros. Caseros hechos en casa, no caseros comprados en la casa de pastas. Me parece que por ahí pasan y insisto, la salsa que más me gusta es la boloñesa, pero también me gusta con manteca, las pastas. Ahora que hablás de los tallarines, me acuerdo de en la casa de mi abuela, como dije, italiana, ella amasaba los tallarines y ponía palos entre sillas y los oreaba a los tallarines porque los caseros necesitan reposo para que tomen bien el gusto y para que no se desarme la masa cuando las cocinás y queden al dente, necesitan un tiempo de estacionamiento, sería, ¿no? Entonces los cuelgan para que se oreen y me acuerdo de ir a la casa de mi abuela y ver todos los palos con tallarines por toda la casa para que se sequen. Qué loco, ¿no? Lo que tiene la cultura italiana de cómo se pasa de generación en generación. No porque yo haga tallarines y los cuelgue en mi casa porque no, pero bueno, uno tiene el recuerdo de haberlo visto. Y mientras seguimos disfrutando de la comida que no estamos comiendo pero que sí estamos deseando, vamos a escuchar a Julio Jaramillo ¿Por qué lloran tus ojos? ¿Por qué lloran tus ojos cuando oyes mi canción? que recuerdos afloran que recuerdos afloran a tu imaginación que sientes en el alma que tus ojos se llenan de cristalinas lágrimas de congojas y penas calma tu llanto y ya no llores más olvido no te cuesta más que empezar seca tus ojos bellos y en tus pupilas que brille la alegría la felicidad ¿Por qué lloran tus ojos al su nombre escuchar? si deben ser despojos porque no supo amar deja que mis canciones sean lenitivos gratos a tus tristes recuerdos y a tus grandes pasiones seca tu llanto y ya no llores más olvido no te cuesta más que empezar seca tus ojos bellos y en tus pupilas que brille la alegría la felicidad Don Julio Jaramillo no solamente un gran cantante sino también un gran amante ¿verdad Nadia? Y tiene una lista no te diría el papel higiénico más o menos pero tiene una lista bastante larga de mujeres que ha tenido en su vida ¿no? Tiene una una mujer formal que que se bancó creo todos los todas esas cosas que él hacía fuera de su casa en realidad y bueno y supo estar al lado de él a pesar de todo ¿no? Creo que un récord de hijos tenía ¿no es cierto? ya que le contaron más de 40 hijos me parece Sí, bueno el más reconocido es Julio Jaramillo Jr que también sigue la carrera del papá y canta y defiende la obra del padre ¿no? Además es idéntico es muy muy parecido a Julio Jaramillo es notorio nadie puede negar que es hijo de él y la verdad que no pero bueno ellos han con la mamá o sea Julio Jaramillo Jr y la mamá han hecho varios reportajes ¿no? y ahí bueno ella misma cuenta esta forma que tenía el marido de amar a diversas mujeres además él defiende esa digamos que no solamente lo soportó sino que aparte lo justificó Sí yo no sé yo creo que son elecciones de la vida pero bueno estaba tipo estaba más allá de todo de hecho lo echan de un lugar justamente porque una mujer a la que engañó llevó toda una hinchada para que cuando él cante le griten cosas feas si se tenga que bajar del escenario mirá hasta qué punto él generó caos ¿no? con su vida amorosa que traspasó a la parte profesional a su carrera profesional exactamente bueno ahora vamos a escuchar a a una rosa ¿no? a una a una grande azúcar ¿a eso le suena? vamos a escuchar a la gran Celia Cruz este bolero que se llama Te Busco Te Busco una mirada larga buscando un poco de mi vida mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos me roban formas de tu rostro dejando arena en el silencio Te Busco perdida entre sueños el ruido de la gente me envuelven en un velo Te Busco volando en el cielo el viento te ha llamado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo en cualquier huella te persigo en una sombra te dibujo para retornar huellas y sombras que se pierden la suerte la suerte no vino conmigo Te Busco perdida entre sueños el ruido de la gente me envuelven en un velo Te Busco volando en el cielo el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes desconocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo Te Busco perdida entre sueños el ruido de la gente te envuelven en un velo Te Busco volando volando en el cielo el viento te ha llevado como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo que rebuscar y te busco que maravillosa intérprete ¿no? Celia Cruz que que interpretó no solamente esa ahora la escuchamos en boleros pero en realidad ella es más conocida por la salsa por el son ¿no? cubana bien bien de su de su país los ritmos que ella hacía y qué grande fue en la historia de la música sí pero además de grande es una una demostración Celia Cruz en sí misma de lo que puede la política en en dividir pueblos ¿no? porque el amor que ella tenía por Cuba y al mismo tiempo no poder nunca volver a pisar su país o sea murió sin pisar su país por dicho pisó la isla cuando fue a Guantánamo a cantar volvió a la isla pero no era su país era la parte de Estados Unidos y que ella guardó ahí un trozo un terrón de tierra que se lo para que para llevárselo hasta la muerte de su país que eso es lo que lo que nos dejó también Celia si justamente ese pedacito de tierra que vos decís que se llevó cuando estuvo en Guantánamo pidió que cuando muriera la enterrasen con él para para llevarse al otro mundo ese pedacito de su país tan amado y ahora vamos a escuchar a otro grande a Javier Solís en este bolero llamado Renunciación no quiero verte llorar no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer no quiero verte sufrir no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte cura ser solo de ti si no encontraste ternura en mi alma si solo penas te causo yo me voy mi vida de tu presencia aunque me duela en el corazón pobre de ti ¡Queda! yo siempre fui lo que soy jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición si tú no quieres mi amor me voy de ti para siempre dejando un beso en tu frente como postrer bendición no habrá reproches de parte mía solo me importa que seas feliz ya ves que todo te di en la vida mi pobre vida que es para ti en México dicen que para que alguien sea inmortal hay que recordarlo siempre hoy recordaremos a José Alfredo Jiménez no me amenaces no me amenaces cuando estés decidida a buscar otra vida pues agarra tu rumbo y vete pero no me amenaces no me amenaces ya estás grandecita ya entiendes la vida ya sabes lo que haces porque estás que te vas y 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 no te has ido y yo estoy esperando tu amor esperando tu amor esperando tu amor o esperando tu olvido y hay tu chiquita esperando no me amenaces no me amenaces si ya fue tu destino olvidar mi cariño vos agarra tu rumbo y vete pero no me amenaces no me amenaces ya juega tu suerte ya juega tu suerte ahí traes la baraja y yo tengo los hace porque estás que te vas y 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 no te has ido y yo estoy esperando tu amor esperando tu amor esperando tu amor o esperando tu olvido José Alfredo Jiménez Sandoval nació en Dolores Hidalgo Guanajuato en México el 19 de enero de 1926 fue un cantante y compositor mexicano famoso por crear una gran cantidad de temas en el género regional mexicano principalmente rancheras zones y corridos a ritmo de mariachi y banda hijo de Agustín Jiménez Salvo y de Carmen Sandoval nació en la ciudad de Dolores Hidalgo en el estado mexicano de Guanajuato donde pasó sus primeros años de vida hasta poco después de la muerte de su padre en 1936 quien era dueño de una farmacia denominada San Vicente José Alfredo tenía tres hermanos Concepción Víctor e Ignacio a los 11 años llegó a la ciudad de México donde desde adolescente empezó a componer sus primeras canciones su madre abrió una pequeña tienda que no prosperó por lo que José Alfredo tuvo que contribuir a la economía familiar y desempeñó múltiples oficios entre ellos el de camarero fue además jugador de fútbol participó en los equipos Oviedo y Marte de la primera división del fútbol mexicano en la posición de portero llegando a coincidir como compañero de equipo con Antonio La Tota Carvajal más tarde fue miembro de un grupo llamado Los Rebeldes Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan hacemos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan hacemos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos Si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan El restaurante donde trabajaba La Sirena era frecuentado por Andrés Huesca quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor entre los cuales estaba Cuando el destino canción en la que José Alfredo tenía mucha fe Y yo Huesca decide grabar esta última inmediatamente y a raíz de ahí cantó en 1948 por primera vez en la emisora de radio XCXAM y meses después en la XWAM en la que se catapultó a la fama Se casó con Paloma Galvez con quien tuvo dos hijos José Alfredo y Paloma Posteriormente en la relación que sostuvo con Mari Medel tuvieron cuatro hijos Guadalupe José Antonio Marta y José Alfredo Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana que cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara yo me volví a meter yo me volví a meter entre tus brazos tú me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas y así pasaron muchas muchas horas José Alfredo José Alfredo no tenía educación musical según Miguel Aceves Mejía que le apadrinó en sus primeras grabaciones profesionales no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos vals ni tonalidad sin embargo se cree que compuso más de un millar de canciones la mayoría de ellas interpretadas por el María Chivargas de Tecalitlán tienen arreglos del maestro Rubén Fuentes al que José Alfredo siempre le silbaba la melodía me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise hallar el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar que lindo es lo bonito que lindo es lo bonito de la de Dios que sí me cansé de rogarle con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé con ella no podía despreciarme en el último brindis de un bohemio con una reina los mariachis callaron de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973 a la edad de 47 años a consecuencia de la cirrosis hepática que padecía desde hacía años según palabras de su última esposa la agonía de José Alfredo fue terrible sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal tal y como lo anticipó en su canción Camino de Guanajuato y Gracias Chabela Vargas fue íntima amiga de José Alfredo Jiménez ella cuenta que cuando los médicos dijeron al compositor que le quedaban dos meses de vida la llamó para correrse la última juerga juntos en unión del también compositor Tomás Méndez autor del Cucurrucu estuvieron tres días con sus noches cantando bebiendo y desmersurrándose en el Tenampa el mítico bar de la plaza de Garibaldi en la capital mexicana cuentan que cuando Jiménez falleció Chabela acudió a su velatorio y se desplomó cantando y llorando borracha cuando varias personas intentaron apartarla la viuda de José Alfredo los detuvo y dijo déjenla que está sufriendo tanto como yo ojalá que te vaya bonito ojalá que se acaben tus penas que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte aunque yo te haya dado de todo nunca más volveré a molestarte te adoré te perdí ya ni modo cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces dejaste encendida y yo no sé cómo voy a apagarla amor vaya bonito amor ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte yo no sé si tu ausencia me mate aunque tengo mi pecho de acero pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces se gasten encendidas yo no sé cómo voy a apagarlas ojalá que te vaya bonito regresamos a historias del bolero con Nadia de Marco y así terminamos el programa de hoy como siempre agradecerles que estén allí del otro lado y todos los mensajes que nos envían a historias del bolero arroba gmail punto com y recuerden que también se pueden comunicar a través de las redes sociales me encuentran como Nadia H mi nombre termina con H Nadia H de Marco en Facebook Instagram Twitter y Youtube y justamente en mi canal de Youtube pueden disfrutar de hermosos boleros además de los recitales en vivo que hacemos todos los sábados y nos vamos a despedir de este hermoso programa con la voz de José José este bolero titulado 2 nos encontramos en el próximo programa en el próximo sufrir sufrimos los dos si logramos vencer las fuerzas de la adversidad y juntos logramos al fin el tener la dicha que alcanza un amor de verdad en el corazón dos somos dos solo dos a luchar por llegar hasta el fuego de la pasión tú como yo como tú yo también siempre juntos los dos en un mismo ideal de vivir de soñar de sufrir de gozar de sentir nuestro amor y triunfar de vivir de soñar de sufrir de gozar de sentir nuestro amor y triunfar tú como yo como tú yo también siempre juntos los dos en un mismo ideal triunfar de vivir de soñar de sufrir de gozar de sentir nuestro amor y triunfar triunfar de vivir de soñar de sufrir de gozar de sentir nuestro amor y triunfar no 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 amén Pierre